Dices que lo nuestro terminó y que no te pide explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo, si tú me lo pides ya me voy Dices que ya todo se acabó y que no te pide explicación Si es que has encontrado quien te quiera más que yo, si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones, te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós, no podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero, no olvides que en frío, si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones No olvides que te quiero, no olvides que en frío, si tú me lo pides ya me voy No olvides que te quiero, no olvides que en frío, si tú me lo pides ya me voy No olvides que te quiero, no olvides que en frío, si tú me lo pides ya me voy No olvides que te quiero, no olvides que en frío, si tú me lo pides ya me voy